Y realmente en los primeros 45 días que fueron los más difíciles ya pasaron, estamos en otra etapa de la recuperación y contento porque hoy estoy acá en Montevideo, estoy cargándome de buena energía familiar y amigo, más que nada la más importante que es de mi hijo, el que me llena el corazón y de amor todo el tiempo. Y nada, deseando poder volver y estar donde más quiero que es poder empezar a ir todos los días a Ezeiza y estar con mis compañeros. Hoy en día no estoy yendo porque no hace falta que vaya, incluso el doctor no quiere que todavía empiece a manejar, pero bueno, ya llegará el momento de estar con todos ellos. Y realmente re importante, tanto el cuerpo técnico como dirigente, mis compañeros e hinchas, todo el tiempo me hicieron saber el afecto, también lo que me extrañan y yo igual. Pero bueno, hoy me toca vivir esto, tratando de salir adelante lo mejor posible. Todo lo que me han dicho, los videos que me han mandado, los mensajes que me han preguntado, eso es lo que me lleva hoy a estar con la cabeza de la forma que estoy. Primero que nada, pendiente, siendo el hincha número uno cada partido que les toca jugar. Y segundo, yo estando bien de la cabeza, me va a acelerar la recuperación sin duda. Y como te he dicho de un principio, con muchas ganas de estar ahí con ellos, vivir el día a día. Me hace muy difícil ver los partidos contra Guaraní, que fue el monumental. Pasé una noche larga después del partido. Y bueno, el otro día contra Atlas también. Y nada, son cosas que uno extraña mucho. Estaba acostumbrado a una vida, a una rutina diaria y de repente tener que cambiarla no es nada fácil. Pero bueno, hoy me toca adaptarme a esto, es un desafío que me propuso la vida. Y bueno, sin duda estoy con la confianza y con la voluntad de salir adelante. En verdad, lo que me hicieron fue un agujero en la cabeza del fémur y me sacaron células madres de la médula ósea y me injertaron ahí. Después me taparon la cabeza del fémur y nada, cerraron todo. Y ahora, los primeros 45 días, el hueso tiene que formar un callo. Y la verdad que con la resonancia, radiografía que he hecho, viene todo evolucionando bien. Ya incluso ya solté una muleta, estoy usando una nomás, como un bastón, se me hace más difícil. Pero bueno, ya los próximos 20 días vuelvo a hacerme estudio para ver cómo sigue evolucionando todo. Porque no podían ver mucho por la rezo y eso, porque todavía estaba muy lastimado el músculo, ¿no? Al abrirme. No, realmente yo el primer mes que paré, todos pensamos que yo me podría llegar a recuperar haciendo reposo el primer mes con muletas. Tratar de no pisar, a ver si se iba el edema. Bueno, pasamos el primer mes y no se pudo lograr. Estuve haciendo también cámara hiperbárica, hice 30 sesiones. Y bueno, no alcanzó y tuvimos que pensar un poco más allá y fuimos a la operación. Oye, a ver, no digo cuál fue tu mayor miedo, o sí te puedo preguntar cuál fue tu mayor miedo en el comienzo y cuál es tu máximo anhelo hoy, digamos, desde el peor inicio hasta el mejor final. En verdad, en verdad era la primera vez que me opero, estaba un poco asustado. Mi miedo también era no volver a jugar más al fútbol, pero en el momento que me junté con los doctores del hospital italiano me dijeron, realmente nosotros lo que vamos a hacer es esto y esto y esto, y tenemos 90% 80% que vas a volver a jugar con tranquilidad. Podés darle 10, 5 años, 15, según cómo evolucione tu cuerpo a la operación. A 15, si llega a jugar 15 años más. ¿Te juegas más que Pinino más? ¿Te juegas 15 años más? Sí, realmente yo no sé hasta cuánto voy a poder jugar, yo sueño con volver a jugar y bueno. Y la otra pregunta es, como te digo, sueño estar dentro de la cancha, si es en enero, mejor. Todos apuntamos a esa fecha. Yo sueño con que River siga el camino que sigue y tratar de lograr otro título internacional, una Copa Libertadores tan importante que es para nosotros los jugadores, para el club, para el hincha. Y creo que va camino a eso, pero no se puede apurar más allá. Yo deseo que mis compañeros sean felices. Si ellos son felices, yo obviamente voy a ser feliz, tanto ellos como los dirigentes, hinchas. Y deseo que salgan campeón. Después, del lugar que me toque, no me interesa. Solo me importa que cumplan el objetivo que se propusieron a principio de año y sigan por esa senda. Por Instagram me han escrito varios hinchas de boca. Me dice, somos rivales, no enemigos, pero te deseo que te recuperes pronto. Cosas así, que te ponen contento. También me escribió un árbitro. La verdad que me sorprendió porque leía así, digo, fuerza Rodrigo, que te recuperes pronto. Todos deseamos que vuelva dentro de la cancha. Siempre te dijiste a nosotros con respecto. Y la verdad que sos un gran pibe y te deseo pronta recuperación. Cosas así que realmente me llenaron. Y nada, después todo lo que es amigo y familia, hinchas. Después toda la gente del club estuvo pendiente todo el tiempo. Tanto el presidente, Enzo, Patanian, Marcelo.